Todo acalorado Lo siento por ti, princesa ¿Por qué? Por lo que estoy a punto de hacer Ahora lo siento yo por ti, Skylar, porque quiero que lo vuelvas a hacer Tú lo has querido De niña venía a andar por estas montañas, pero nunca llegué a tener estas vistas Y no recuerdo haber visto ese monfuego activo Ah, sí, se activó cuando tú no estabas Un monstruo de piedra se trasladó allí y no sé cómo Pero cada vez que se enfada, el monfuego entra en erupción Hoy parece que tiene un mal día Pues no le enfademos más, ¿vale? ¡Oye! ¿Quieres que pasemos por la catarata? ¡Rápido, vamos! ¡Sí, eso es! Más vale que corráis antes de que os pille charroja ¿Así? ¡Eso es! ¡Nadie me gana a mí a poner caras! ¡Jamás de los jamases! ¡Y ahora no volváis a mi montaña! ¡Oh, oh! Vale, voy a relajarme Respira hondo Inhalo frescor Exhalo calor El arroyo fresco de la montaña arrastra consigo el aire ardiente Mucha calma Sangre fría Mucha calma Sangre fría Mucha calma Sangre fría El monstruo me ha hecho burla Ha perseguido a mi pequeño Hará que el monfuego entre en erupción ¿En erupción? Oh, perdón Mi hermana me ha construido esta silla Pero hace un poco de ruido Continuar Nuestra aldea está al pie de la montaña Si el monfuego entra en erupción La lava podría arrasarlo todo Por favor, haga algo, princesa Elena No solo depende de la princesa Un asunto tan importante debe decidirse por la mayoría del gran comité en pleno ¿Qué? Que tenemos que votar la decisión Oh Y yo voto por echar al monstruo del reino de Avalor ¿Echarlo? Estoy de acuerdo con Esteban Es una cuestión de seguridad pública Pero, ¿y ese... Perdón ¿Ese monstruo tiene nombre? Se hace llamar... ¡Charroca! Bueno, como el monfuego solo ruge cuando Charroca está enfadado ¿Alguien le ha preguntado por qué está tan disgustado? ¿Preguntado? No hay nada que hablar con un monstruo como ese ¡Hay que actuar! Oh, qué ruido más desagradable, ¿verdad? Muy bien ¿Qué vas a hacer? Oh, tirar la silla Pero solo hace un poco de ruido porque no intentar arreglarla ¡Exacto! Nunca tiraría algo antes de intentar arreglarlo ¿Por qué echar a Charroca antes de intentar arreglar el problema? Dejad que yo vaya a hablar con él y averigüe que le enfada tanto Así a lo mejor consigo calmarle, ¿vale? Vamos a votar ¿Quién está a favor de que yo hable con Charroca? No me opongo a que lo intente Eso si no la chamusca Pero si quieres probar, adelante ¡Suscríbete al canal!